Un masacre en el Centro Municipal. ¡Chao, hermanos! ¡Gracias, Soacha! Sácanlo, finalmente, sus últimas cartas. Les agradezco a todas, todos ustedes la esperanza. Es la vida al eje rector del cambio que les estamos proponiendo. No es un cambio para devolvernos. No es un cambio para ir a la derecha o voltear hacia la izquierda. Es un cambio para ir hacia adelante, hacia donde está la vida. ¡Gracias! 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 ¡Presistencia! ¡Presistencia! Significa una potencia mundial de la vida de ocho. Y llegar a la casa campesina que por aquí pasaba en su estado natural, tratando de cultivar la tierra y detenerla, podemos una y otra vez reescribir la historia. Llegó el hombre que va a cambiar el rumbo de Colombia. Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Gracias. 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 Gracias.